Primero que nada, yo siempre pongo la piedra a adelantar, ya sea unos 10 o 15 minutos antes de empezar a afilar. Siempre hay que tener un trapo abajo de la piedra, en lugar tiene que ser un pico para que la piedra no se esté moviendo, ya que le den mucha precaución al estar afilando. Es muy importante siempre tener el cuchillo bien afilado, limpio y en buenas condiciones. Siempre pongo un poco la piedra para que deslice el cuchillo. Yo recomiendo desde la punta del cuchillo hasta el extremo de abajo, de abajo hacia arriba. También depende del ángulo que le queramos marcar a nuestro cuchillo. Empezamos desde la punta y terminamos arriba. Con el ángulo, el mío ya tiene el ángulo marcado. Cuando subimos, le metemos presión. Levantamos, le metemos presión, subimos. Es muy importante que toda la piedra se ocupe, porque si no, la piedra puede quedar chueca. Presionamos cuando subimos, levantamos, otra vez de abajo, presionamos, subimos. Por cada 10 veces que hagamos esto, intentamos de este lado 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, por 10 veces otra vez. Aplicamos presión, cuando subimos, levantamos el cuchillo para la regla. 1, 2, 3, 4, 5, por 10 veces otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, por 10 veces otra vez. Cuando hagas varias series, así de esta manera, es recomendable darle la vuelta a la piedra. Para que así la piedra se desgaste. Parezca. 8, 1, 2, 3, 4, 5, por 10 veces otra vez. 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20. Ya cuando puedas dominar esta técnica, yo que ya la domingo, cuando bajo no aplico presión, cuando subo aplico presión. 1, 2, 3, 4, 5. Igual aplico agua para que desvice el cuchillo. Para que se empile la punta del cuchillo, tienes que levantar un poco el cuchillo y evitar el ángulo. Vamos a la pila desde abajo hasta arriba. Para ver que el filo, que tenga un buen filo el cuchillo, yo lo, 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 me doy cuenta con la uña. Pongo mi cuchillo aquí, en esta parte de la uña. Si el cuchillo se atora, es que tiene filo. Si el cuchillo se desliza, es que le falta filo. Si no se acaso mi cuchillo se atora, es que si tiene filo. Tienes que hacer esto con mucho cuidado. Saludos. Muchas gracias a González. Y todo. Saludos. Saludos. Saludos.